Bienvenidos a un nuevo vídeo de historias olvidadas, hoy, exploraremos la posibilidad de la existencia de la piedra filosofal, y os va a sorprender bastante la investigación que hemos realizado, vamos a ello. La piedra filosofal, es una sustancia alquímica legendaria, que se dice, que es capaz de convertir los metales básicos, en oro o plata. Por otro lado, también se creía, que daba el elixir de la vida, logrando así la inmortalidad. La primera mención de la piedra filosofal, se puede encontrar en los escritos de Sosimo de Panópolis, en el año 300 d.C. Sin embargo, los alquimistas, asignan a la piedra filosofal una historia más antigua. Se decía, que su historia se remonta a Adán, que éste adquirió el conocimiento de la piedra directamente de Dios, dándole su longevidad. La leyenda de la piedra, también se comparó, con la historia bíblica del templo de Salomón y la piedra angular, historia descrita, en el Salmo 118. Aunque, las raíces teóricas que explican la creación de la piedra, se remontan a la filosofía griega. En la Edad Media, el alquimista Sha'avir Ashan, latinizado como Shibar, analizó los elementos básicos con el fin, de explicar y teorizar la transmutación de elementos. Este cambio de los elementos básicos, estaría mediado por una sustancia, que llegó a ser llamada elixir de la vida. Era considerado, como un polvo seco de color rojizo, proveniente de una legendaria piedra. La teoría de Shibar, se basaba en el concepto, de que los metales como el oro y la plata, podrían estar escondidos en todos los minerales, de los cuales, podrían ser recuperados por el tratamiento alquímico adecuado. Por otro lado, Shibar, es el inventor del agua regia, que es, una mezcla de ácido clorhídrico y nítrico, que puede extraer el oro de otras sustancias. Más tarde, en el siglo XI, hubo un debate entre los alquimistas del mundo musulmán, de si era o no posible la transmutación de sustancias. También, en esa época, encontramos la historia de Alberto Magno, un obispo de la iglesia católica, destacado teólogo, geógrafo, filósofo, y en general, un polímata de la ciencia medieval. Que afirmó, haber encontrado la piedra filosofal, e incluso, dejársela en propiedad a su discípulo, Tomás de Aquino, en el año 1280. Mucho después, en el siglo XVI, Paracelso, que era un alquimista suizo, dejó muchos escritos sobre la misteriosa piedra, afirmando, que existía dicho elemento, y que éste, era capaz de convertir materiales en oro. También, de esa época, encontramos a Nicolás Flamel, un importante alquimista que afirmó encontrar la piedra filosofal, e incluso las leyendas dicen, que está vivo a día de hoy en algún lugar del mundo. Por otro lado, en el budismo, también encontramos la leyenda de la piedra filosofal, conocida allí como Chitamani. El Chitamani, es considerada, una herramienta para alcanzar la sabiduría del universo. En la tradición tibetana, se la representa como una perla mágica y luminosa, capaz de lograr el conocimiento supremo. También, en el hinduismo, podemos ver muchas historias relacionadas con la piedra filosofal, a menudo utilizada, para conectar con los dioses Vindú y Ganecha. Aunque, destacamos la historia de Tirumolar, un sabio hindú, que dejó muchos escritos sobre dicha piedra, donde explica, el camino del hombre hacia la divinidad inmortal. De acuerdo con los textos alquímicos, la piedra filosofal, se encontraba en dos variedades. La primera, la piedra blanca, esta tenía el propósito de transmutar metales en plata, y se lograría por vía húmeda. Y la segunda, la piedra roja, con el propósito de transmutar metales en oro, y se obtendría empleando la vía seca. En ambos casos, la sustancia de partida era el disulfuro de hierro, y en ambos, el método de preparación es muy parecido. Curiosamente, lo que parecía imposible en el pasado, es posible a día de hoy, de acuerdo con la comprensión moderna, el oro, es un elemento químico que no puede ser creado a partir de otros elementos. Sin embargo, se pueden crear pequeñas cantidades de oro de manera artificial, con aceleradores de partículas o reactores nucleares. Aunque, estos métodos, producen isótopos radiactivos, y son extremadamente costosos, por lo tanto, no parece comercialmente viable. Por otro lado, los científicos han descubierto que es posible obtener oro, a partir de compuestos con átomos, usando organismos vivos. El experimento, se realizó con ciertas especies de bacterias, y quedó demostrado, que si se alimenta a una bacteria concreta con cloruro de oro, esta, defeca partículas de oro transmutadas. En resumen, tras ver que la historia se repite en las diferentes culturas del mundo, nos hace pensar, que tal vez, los antiguos alquimistas tenían unos conocimientos que nosotros desconocemos, y quien sabe, a lo mejor, muchos alquimistas viven a día de hoy, gracias al conocimiento de la vida eterna. Espero que les haya gustado nuestro vídeo, no olviden seguirnos, estos son, historias olvidadas.